¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, este, buenas tardes ya, este, sabadito, el último sábado de noviembre del 2021, muy contento porque, bueno, hoy tenemos una, una breve visión a Retórica Fírmica, pero una edición especial, Special Edition, porque, bueno, el día de hoy, nuestros amigos habituales de Retórica Fírmica nos van a platicar cómo estuvo la onda de su participación en el 48 Hour Project, y para tal motivo, bueno, pues, le damos la bienvenida al buen Reuters, que, bueno, pues, ya es de casa y que es titular de Retórica Fírmica. ¿Cómo estás, Reuters? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, chavita. Buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Este, pues, la verdad, muy contento con lo que se realizó hace ocho días en, en, en estas 48 horas que tuvimos para poder realizar un cortometraje y ansioso de poder platicar mis impresiones generales. Eso, es justamente, y bueno, tenemos justamente al guionista de este proyecto, un joven muy talentoso de allá de la Universidad Tecnológica de México, es el buen Osvaldo, que también es Ándele, que también es seguidor de Murmurante y que anda muy al pendiente de lo que andamos haciendo incluso en la madrugada. Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias por, pues, por invitarme, este, a este, su programa Retórica Fírmica, que, híjole, o sea, la verdad es que, eh, es un, es un placer estar aquí. Ah, se siente muy chido. Ah, qué chido, bueno, pues, finalmente, hasta que se nos hizo que pudieras estar con nosotros, y bueno, pues, aquí estamos ya muy contentos. No, al contrario. Para, para comentar, este, ¿cómo estuvo la cosa Reuters? Cuéntanos, por ahí ya hay productora, ¿no? Ya sí, ya es Reuters Productions, ya vi. Ya, ya. Había que ponerle nombre a la, a la casa productora y todo. Ajá. Eh, pues, la verdad es de que, antes que otra cosa, pues, agradecer a Monka Estudio por toda la experiencia que, que nos dio. Esta es la cuarta ocasión que participo en un 48, las tres anteriores siempre, este, trabajando con el equipo de Monka Estudio. Y en esta ocasión también trabajamos juntos, sin embargo, este, pues, bueno, me tocó liderar el, el proyecto. Anteriormente me dedicaba más a cuestiones de, de logística, y ahora hice mi debut como director, y este, y por, por eso tuvimos que ponerle el nombre a la, a la productora Reuters, este, Productions. Y además, muy contento porque de las 16 personas que colaboraron en, en el crew, en, en el cortometraje que realizamos hace ocho días, diez de ellas, pues mira, de la marca Unitec, ¿no? Marca patentada. Marca patentada. Entonces, Osva, que está aquí con nosotros, este, alumno todavía de, de Unitec, y muchos exalumnos y, y grandes, este, amigos que, que la verdad que me dio mucho gusto que estuvieran ahí, porque de entrada así fue pensado también el proyecto, ¿no? El proyecto fue pensado en jalar a todo este talento que he conocido a lo largo de estos diez años como, como docente y que veo todos los días en, en las aulas. Fíjate que muchas veces cuando me toca entrevistar a un, a un maestro nuevo, siempre pregunto cómo creen que es el, el perfil del chico Unitec. Y lo, hago, hago esta pregunta porque créanme que de verdad el perfil de, de, de nuestros estudiantes, pues es un perfil de chicos muy aventados, que les gustan hacer las cosas con mucho empuje, con ganas de, de salir adelante. Y creo que lo, que único que les hace falta a veces es que se la crean, este, que se crean que realmente, este, pueden hacer las cosas, que se crean todo ese talento que tienen, porque yo sí creo en ellos, este, yo lo veo todos los días. Entonces, por eso era la intención de que en su mayoría el crew estuviera conformado por alumnos o exalumnos de, de Unitec, ¿no? Y la verdad es de que estoy muy contento con el, con el resultado porque todas las personas que estuvieron ahí hicieron un gran, gran trabajo. Excelente. Osvaldo, tú cuéntanos que esta es tu primera participación, ¿verdad? En el 48 Our Project. ¿Ya nos están llegando algunos comentarios? ¿Ahorita los ponemos en pantalla? Este, no, bueno, la primera vez que estuve en el 48 fue el año pasado, estuve precisamente con, con Rodrigo y con Memo, y, y estuvo, estuvo muy padre, eh, aunque, bueno, ahí hubieron algunas cuestiones quizá un poco más técnicas, las cuales nos hicieron, eh, retrasar. La verdad es que nos, nos tardamos demasiado y, y más que nada, pues, en las grabaciones, este, pero, pero esta es la segunda vez que participo y, y ahora, pues, este, con, con esta responsabilidad, ¿no? Que, que, que gracias a, a Rogelio y a, y a Rodrigo por, por brindarme su confianza y, pues, hacerlo, ¿no? Y como, como dicen, ¿no? Bien, bien aventados, ¿no? No a decir no a nada. Eso, eso, eso es lo padre, que, que no le tienen miedo a nada. Y, bueno, ¿a ustedes qué género les tocó? Cuéntenos, un poco para las personas que nunca han participado en el 48 de Web Project, pues, dirán, ¿eso qué demonios es? Entonces, me gustaría que, eh, pues, ya estamos recibiendo aquí muchos comentarios, miren, ya les mandan, les dicen, órale, qué aventados, el pueblo por aquí, qué, muchas felicidades. Entonces, alguien más pone que somos, somos muy talentosos, no sé, seguramente, hay que ser alguien de crew, alguien de, de, este, de Unitec, pero cuéntenos un poquito, pues, qué es el 48 de Web Project para las personas que nunca han participado en eso, de qué se trata, de eso, cómo se come, o qué es, qué es eso. Mira, eh, este festival de cortometrajes es un festival a nivel internacional y es considerado, si no el festival de cortometrajes más grande del mundo, no voy a decir el más importante, pero sí el más grande del mundo, eh, sí es uno de los, de los más grandes, ¿no? Este, este, la idea es poder producir un cortometraje con una duración máxima de siete minutos en 48 horas y esto va desde la escritura del guión, la filmación del, del cortometraje, la edición y la entrega. Entonces, en estas 48 horas es como se tiene que hacer este trabajo. Obviamente, para asegurarse de que no se haya filmado antes, de que no haga, no se haga trampa, pues los organizadores ponen una serie de candados que hacen que uno, pues, obviamente tenga que, este, que trabajar a partir de lo que le van dando. El primer candado que dan es el género. Entonces, eh, previo al, al arranque hay una ceremonia de inauguración que vive como, que dura como una hora y hay un sorteo y ahí se rifan los géneros. Entonces, eh, de entrada, pues, ese es el primer gran reto porque no sabes qué género te va a tocar. Obviamente sabes cuáles son los géneros que te pueden tocar, ¿no? Este, pero no sabes específicamente cuál te va a tocar. En esta ocasión a nosotros nos tocó el género de romance y, eh, te tocan dos géneros para que tú escojas como el que más te acomoda. Nos tocó el género de romance y nos tocó el género de escuela, película de escuela. Algo así como podría ser escuela de rock, este, este, no manches Frida, este tipo de, de películas que tienen como temática, pues, justamente que se desarrollan en una escuela. El segundo candado que ponen es el nombre del personaje. Te dicen, bueno, el personaje tiene que llamarse de esta manera. En esta ocasión era Iván o, este, Ivón Gutiérrez. Puede ser femenino, masculino, y no te dicen si el personaje tiene que ser el personaje principal o no. Ese es el segundo candado. El tercer candado que te ponen es una frase. Durante el cortometraje tienes que utilizar una frase en particular. En esta ocasión la frase fue, este, esa es mi especialidad o esta es mi especialidad. Y el cuarto candado que te ponen, pues, es la profesión del personaje, este, ah, no, sí, profesión del personaje, que en esta ocasión pidieron que fuera una persona que trabajara en un telemarketing. Y el último candado que te ponen, pues, es un objeto. Un objeto que tiene que aparecer en, en este, en el cortometraje en algún momento. En esta ocasión el objeto era un paquete, así como los de Mercado Libre, Amazon. Espero que me paguen regalías por, 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 Mercado Libre, Amazon. Bueno, eso se falta, ¿verdad, pobrecitos? Sí. Entonces, este, un paquete. Y esos son como los candados que te van poniendo. Obviamente, pues, es un trabajo importante. Es un trabajo, este, donde cada minuto cuenta, este, porque muchas veces al final ahí andas sufriendo para, para entregar. En otras ocasiones, cuando se entregaba de manera, este, física, pues, tenías equipos que iban rendereando en, en el carro mientras, este, mientras iban al lugar para la entrega. O había equipos que todavía llegaban al lugar de la entrega y todavía estaban haciendo el render de, este, de su, de su cortometraje. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es el 48 Hour Enfield Project Festival y, este, y cómo se llama, y así es como, como funciona. Un saludo a Marujita, que nos está, que nos está viendo ahí. Un saludo a mi amigo Omar Chavarría, gran periodista de allá del Estado de México, de énfasis. Pues, también le mandamos, este, un fuerte saludo. Osvaldo, cuéntanos para ti, este, pues, esta es tu segunda experiencia, por lo que entiendo. Y, eh, y a ti, a ti, a ti te encargaron algo bien sencillo, ¿verdad? Que es nada más el guión de, eh, de efectos dominó. Súper sencillo. Súper sencillo. Oye, acá entrenos, digo, ya, este, fuera de, fuera del, del tamiz académico. ¿Sí te sirvió de algo las clases de guión con el profesor Salvatore o, o no sirvieron para nada? No, claro que sí, no, hombre, claro que sí, 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 por supuesto, ¿no? Este, sí tenía muchas cosas en mente y también una que, una, una frase que usted nos dijo en, en aquella clase, que de hecho creo que fue a inicios de este año, si no, si no mal recuerdo, ¿verdad? Creo que sí, pero, este, cuando, cuando ya, ya lo había terminado y ya estábamos, o más bien, estábamos, sí, pensando en, en lo que se había hecho, este, ya cuando ya faltaba nada más la renderización. Yo tenía en la mente una frase que usted nos dijo, que es que el cineasta se, se conoce, ¿no? El, el escritor, sobre todo, es el que se debe de conocer más y, y quizá eso fue una situación que en algún momento me puso mucho en apetos porque me di cuenta de que quizá no conozco todas las emociones o no las conozco tan bien como yo creía, ¿no? Me refiero a, a, a mis emociones. Este, entonces, pues claro, claro que respondiendo a su pregunta, claro que sirvieron sus clases y, y también las, este, la, las, las, este, las correcciones en el camino de, de Rodrigo y de Rogelio, ¿no? O sea, yo, yo tenía un enfoque muy diferente en los que, las cosas que estaba escribiendo, en las ideas que estaban saliendo, que eran muy diferentes a lo que realmente se necesitaba para el 48, ¿no? Esa fue una, una de las cosas que siempre tuvimos en la mente, eh, Rogelio, Rodrigo, Yadi, y Karen, y aquí su servidor, que era, hay que ser prácticos, hay que ser, este, sencillos, hay que tener cosas ya estructuradas y planeadas, ¿no? Y precisamente con, con el guión, sí lo estaban siendo, pero el enfoque era incorrecto. Entonces, elegimos romance, como, como bien lo dijo Rogelio, y había momentos en los que yo escribía cosas que quizá no tenían un romance, tenían un momento romántico, pero es muy diferente a tener un romance completo, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente esas fueron las cuestiones del enfoque que, que ya platicamos ahí, y que, y que, lo de lo cual lo agradezco muchísimo, porque entonces me di cuenta de, de eso y de muchas cosas. Creo que no he aprendido más de guión que en esas 12 horas que, que estuvimos ahí en el 48, en esa, en esa madrugada. Bueno, pues ahora sí que, como dice, ¿no? A escribir se aprende escribiendo, a tocar guitarra tocando, y a escribir, pues, haciéndolo, ¿no? Oigan, cuéntenos un poquito, bueno, también quiero mandar un saludo a una querida alumna también nuestra, de Roger y mía, que es Frida Tostado, que veo que participa justamente en este proyecto, esta, esta muchacha que yo, a veces la, yo la veía en la Rosa de Guadalupe, y decía yo, ¿será? ¿O no será? Pero sí, sí es ella. Y bueno, saludos a, a, a Frida, que también es, este, entre otras cosas, una chica muy calentosa, pero también muy buena persona, también, bien jaladora, ¿no? A los proyectos que la, que la invitan también, participa con mucho entusiasmo, y obviamente sin develar mucho, platíquenos de qué trata Defecto Dominó, de qué es, de qué, de qué es la historia. Pues mira, eh, la historia va, eh, justamente, como nos, como nos tocó Romance, este, sí, sí me escucho. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Este, pues la historia va de un chico, justamente, que, que trabaja en, en una empresa de telemarketing, y esta empresa, pues se, se dedica como a hacer de todo, ¿no? O sea, desde reparar tu modem del internet, bajar el gatito de, del, del árbol, hasta arreglar algo. Y la verdad es de que, en este sentido, bueno, eh, al momento que se escribió el guión, yo le platicaba a Osvaldo de una anécdota de una pareja que nosotros conocimos y nos enteramos, donde él se queda sin trabajo, y entonces su esposa comienza a rentarlo, literalmente. O sea, empieza así de, este, oye, amiga, pues mira, a ti te hace falta que te pinte en mi casa, pues te rento a mi marido, ¿no? Ya lleva el marido a pintar la, la casa, ¿no? O a podar el jardín, o hacer ese tipo de cosas que, pues, no todas las personas les, les gustan hacer, ¿no? Entonces nos basamos un poquito en esto justamente para, para el personaje, este, y bueno, obviamente, al ser el género de romance, y como bien lo mencionaba Osvaldo, eh, el 48, el redactar un guión, este, te das cuenta que el 48 no es un festival de cine de autor, o sea, no está buscando eso. El, el, el 48 es un festival de cine de género, y es por eso que es muy importante apegarse al género que, que, que nos está tocando. Entonces, obviamente, pues tienes que buscar, en, en este caso, que el, que el guión sea una, un romance, este, pero que no caiga también en el, en el cliché. Entonces, pues, bueno, eh, este chico que se dedica a esto, pues, eh, en uno de los lugares donde va a hacer sus, sus servicios, o donde va a ofrecer sus servicios, pues, conoce a una persona, y obviamente, pues, existe como este, este flechazo, ¿no? Y hay un personaje que juega de cupido, justamente para que el romance pueda darse al, al final del, del cortometraje. La verdad es de que estoy muy contento, porque los tres actores que tuvimos, ya mencionaste a, a uno de ellos, a Frida Tostado, una chica que tiene, pues, prácticamente toda su vida, desde niña nos estaba platicando, que ya andaba haciendo comerciales, que, este, que ya andaba saliendo ahí en, 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 este, en telenovelas, y que hasta la fecha sigue trabajando en, como tú lo dices, en algunos capítulos de, de La Rosa de Guadalupe, o en algunos capítulos de, como dice el dicho, en, en TV Azteca. Entonces, pues, es una persona que tiene muchas tablas en, en la actuación. Yo tuve la fortuna de encontrarme con ella cuando ella era estudiante, y la invité a un proyecto de un video institucional, y la verdad es que como host de ese video, desde ahí a mí me sorprendió el, el gran talento que tiene. Este, el otro personaje, o el otro actor que tenemos, es, es Emanuel, que tú ya conoces, Chava, hace tres, hace cuatro años, este, escribimos un guión para el cuarenta y ocho justamente, donde él hacía de, de doctor, pues bueno, Emanuel, Emanuel, este, estuvo nuevamente con nosotros, y muy contento porque invitamos a un muy, muy, muy joven actor, un actor de diez años, este, que es sobrino de, de mi esposa, y que desde que le ofrecimos el, el papel, pues él estuvo muy interesado, estuvo en las juntas de preproducción, este, me hablaba y me cuestionaba mucho sobre cómo se iba a hacer el cortometraje, este, quiénes iban a ser los compañeros, y estaba muy involucrado Miquel Sanabrais, y Miquel, pues es un, un joven actor que también ya es profesional porque a sus diez años, pues ya, por lo menos en un comercial ya ha actuado y ya le han pagado, y si le han pagado por eso, pues ya es profesional, ¿no? Así es. Y la verdad es de que, este, los tres actores, bueno, brillan en pantalla, este, Osma diseñó un personaje que le vino como anillo al dedo a, este, a, a Emanuel, este, Miquel brilló muchísimo, muchísimo también en pantalla, y bueno, Frida, o sea, lo dijo Rodrigo, la cámara la adora, o sea, de verdad, hicimos una toma en, 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 en una cocina, y este, hasta el airecito de la rosa de Guadalupe me parece, vieneando ahí una cortina, pero la verdad es de que hasta esas cosas que son incidentales, de verdad que, que, que le brindan muchísimo a la, a la actuación de, de Frida, o sea, Rodrigo lo dijo, Rodrigo fue el, el director de, de fotografía, y efectivamente, la cámara adora a Frida, entonces, muy contentos con el resultado. Bueno, por cierto, le mandamos saludos a Rodrigo y a Memo, que andan allá por la Marquesa, muy contentos comiéndose sus quecas, se quisieron, se quisieron entablar, este, enlazar con nosotros a esta transmisión, pero, por cuestiones técnicas, no se pudo, pero bueno, desde aquí le mandamos un fuerte saludo a Rodrigo Álvarez, que también es, este, el mero titular de retórica fílmica y de casa, y, y a su cuate, novio, este, amante, este, golpeador, no sé qué sea, el buen Memo, le mandamos también, este, un fuerte abrazo. Bueno, chicos, ya un poco para ir terminando esta transmisión, porque bueno, la idea es que sea cortita, y, y también, este, la gente se entera un poquito, nada más, de cómo está este rollo. Ustedes saben ya cuándo van a ser las proyecciones en cine, porque bueno, una vez que ya se entregan los materiales, ahora viene la fase en donde estos se presentan en algunas salas cinematográficas, ¿saben si en esta ocasión va a ser así, o se van a presentar en línea, o cómo va a estar la onda, ¿saben? Pues tengo entendido que sí van a ser en, en cine, todavía depende mucho del semáforo, aunque estamos en verde, este, la idea sí es que vayan a, a, a cine. Hace un par de días tuve una llamada por parte del equipo de, del 48, donde nos decían, o donde me decían, que ya estaban armando las, las programaciones de las funciones. Entonces, esto me deja ver que, o me da a entender que efectivamente podremos verlas en cine, aunque todavía no tenemos una fecha, yo creo que la próxima semana ya estaremos, este, recibiendo noticias de en qué cines y en qué fechas se estará transmitiendo. No sé si quieren agregar algo más de la experiencia, ¿qué, qué otra cosa les gustó? Pues a mí me gustaría que Osva nos, nos platicara un poquito, este, el momento más crítico de la, de la filmación, lo que vivimos, lo que nos paró el corazón a todos, pero fue una, fue este, un momento, verdadero momento de terror Osva, ¿verdad? Aquí dice Karen Moncada que se murieron, se murieron varias veces, nos murimos varias veces. Sí, 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 sí. Este, bueno, a ver, para, para este, este momento tan crítico, si se necesita un poquito de contexto, estábamos, eh, filmando precisamente la escena que ahorita dijo Roger sobre que le pega el aire a, a Frida, este, se supone que era, que era como una cocina y estábamos en el, en el techo, estaba un compañero de, de la producción, de, que se llama Mauri, que le mandamos un saludote, este, Rogelio y, y aquí su servidor, ¿no? Y entonces, eh, yo, yo fui el que pulsó grabar para esa escena, el que enfocó para esa escena, porque Rodrigo, al parecer, le teme y tiene una fobia muy grande a las escaleras, entonces, este. ¿Cómo crees? Sí. No, sí, cañón, ¿sí o no, Roger? Sí, o sea, hubo un par de tomas, eh, la primera, tenemos una panorámica, donde nos teníamos que subir a una escalera para ver el encuadre, y no, no se quiso subir, y este, y en esta segunda toma, pues la toma es del, en la cocina, pero nosotros filmamos desde afuera de la cocina a través de una ventana, y este, y nos tuvimos que subir a un techo por una escalera, y tampoco se quiso subir, entonces, fue por eso que Mauri, Osva y un servidor, pues fuimos a hacer esa, esa toma, este. La toma de la muerte. La toma de la muerte. Sí, hay que buscar el nombre de esa fobia, y ya, este, se la decimos a, a Rodrigo, ¿no? Que se cuide un poquito más. En miedo a las escaleras. Ajá, ¿no? ¡Míbele, qué padre! Pero sí, resultó eso, y entonces, eh, pues termina la escena, quedó, quedó bastante bien, este, pasamos la cámara y todo, y en la misma cocina, eh, la siguiente escena era la que se, se tenía que filmar, entonces, este, acomodando las, las luces, acomodando a, a los actores un poco, eh, yo me bajo a la parte de un patio que daba a la ventana de la cocina, para que ahí saliera una, una luz, ¿no? Y entonces, este, yo lo cuento desde mi perspectiva, porque al final de cuentas, yo no estaba dentro del momento que sucedió eso, pero sí, sí fui el último en manipular la cámara, porque le di precisamente el enfoque, le di, le pulsé grabar, es lo único que hice, pero de pronto escucho, yo estando afuera, escucho desde la cocina, que, como que todos se quedan callados de un momento a otro, ¿no? Y entonces, yo así de, yo diciéndole a Yadi, oye, la luz está bien, así de, así de cálida, está bien, este, el otro, y Yadi no me responde, luego me dice, espérame, es que tenemos una situación, y, y en eso, este, nada más escucho a Rodrigo pasar así súper rapidísimo por el pasillo, diciendo, no, ya valió madre todo, entonces yo, yo me quedé así como de, ¿qué pasó, no? Realmente, y todos así, entonces me meto rápido a, a la sala, le pregunto, creo que fue a Frida, sí, sí fue a Frida, le pregunto, este, ¿qué pasó? No me responde, nada más se me queda viendo, entonces llego donde está este, este Rodrigo y Rogelio, y tampoco me responden, entonces ahí están moviéndole a la computadora y todo, y hasta después me enteré que realmente, se había borrado todo de un momento a otro, ¿no, no, Roger? Sí, este, Rodrigo se percató para la siguiente escena que se iba a grabar, que la cámara estaba en 60 cuadros por, este, por segundo, entonces dijo, ay, alguien le movió aquí, entonces cuando quiere ver, este, la grabación, la última grabación que hicimos, pues la cámara le arroja que el disco duro que en el cual estábamos grabando estaba vacío, entonces, Rodrigo, pues lo primero que pensó fue que, pues, se habían borrado, habíamos borrado el disco duro, ¿no? Cabe señalar que además ya eran como 7, 8 de la noche, habíamos comenzado a filmar a las 11 de la mañana, ya llevábamos, este, prácticamente tres cuartas partes del cortometraje filmado, Sí, nos faltaban dos escenas. Nos faltaban dos escenas, entonces, pues fue como ese momento de pánico donde creímos que habíamos perdido todo el material, entonces, este, cuando Osva sube, pues Rodrigo y yo estábamos ya conectando el disco duro a la computadora para ver, este, si existía la posibilidad de rescatar el material. No sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos por qué la cámara dejó de leer o de reconocer el disco duro, pero bueno, ya cuando conectamos a la computadora, afortunadamente aparecieron todos los archivos, este, pero sí fueron... Y les volvió la vida. No, hombre, cañón, o sea, yo ya estaba... Fue como 10 minutos de tensión al máximo, eh, o sea, todo el crew casi callado, nadie decía nada, este, fue, fue un momento bastante complicado. La verdad es de que yo como líder del proyecto me ponía a pensar, pues, ¿qué es lo que iba a pasar, no? O sea, y créanme que por un momento yo sí pensé que, este, dije, pues si se borró, pues voy a tener que hablar con el crew y, pues ni modo, desertar, o sea, es prácticamente imposible, este, volver a grabar porque además yo dentro de mi horario o de mi, dentro de mi idea, pues era el terminar la filmación a las 10 de la noche. O sea, que no lo terminamos a las 10, lo terminamos a las 12, pero la verdad es de que ese retraso fue justamente por esta situación porque después hicimos un respaldo. Entonces yo no quería tener aquí a los actores grabando, este, toda la madrugada. O sea, dentro de lo que dijo Osva, que siempre manejamos la simplicidad, este, también la simplicidad iba en cuestión del número de escenas que íbamos a tener y no quería, este, forzar al equipo de más. Entonces, por un momento sí pasó por mi cabeza el decir, pues si se borraron los archivos, pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y aceptar que, pues, hicimos un gran trabajo, pero, pues, esta situación es un, algo que no teníamos contemplado. Y algo que debo de reconocer a mucho es que una vez que ya vimos que los archivos estaban ahí, este, todos empezaron a platicar y, bueno, yo creo que fui el único que pensó en, en, en dar por concluido el proyecto porque todos, 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 todos estaban pensando, pues no me importa qué hacemos, no me importa si hacemos un plano secuencia, si tenemos que volver a filmar, si tenemos que improvisar, pero de que entregamos algo, entregamos algo. Entonces, eso también habla del compromiso del crew que tuvimos hace ocho días. Oiga, pues, qué excelente. Aquí nos dice, aquí nos dice Karen que ella quería llorar, sí, pues, sí, me imagino, me imagino cómo va a haber estado esta situación. Pues, chicos, les agradezco mucho que nos hayan prestado un ratito de su media tarde, porque ya es la media tarde, y hayan compartido con el grupo de lectores que tenemos aquí en La Coacha, del Murmulante, su experiencia de esta participación. La verdad es que todo esto suena muy interesante, muy rico, y ojalá que, pues, sigan colaborando en nuevos proyectos. Seguramente este tendrá, por lo menos, la proyección en cine, y seguramente es un producto que está hecho con mucho cariño, con mucho talento, y sobre todo con mucha actitud. Así que, bueno, pues, los felicito enormemente, y les agradezco que hayan estado un ratito aquí conmigo, compartiendo su experiencia. No, muchas gracias a ti, Chavita. Gracias por invitarnos. Y la verdad, vuelvo a repetir, muchas gracias a todo el crew, a Karen, a Yadi, que estuvieron como productoras, a Osva, el guionista, a Rodrigo, el director de cámaras, a Adrián, nuestro maquillista, a Ángel Díaz, otro exalumno que estuvo en el sonido, Mauri, que fue asistente de producción, Agus, que fue asistente de producción, Frida, Miquel, Emanuel, el talento. ¿Quién se me está olvidando, Osva, por ahí? Pues, realmente, no. Yo iba a decir Agustín, pero ya lo mencionó. No, ya todos, la verdad es de que... Sí, a Irving. A Irving, así es cierto, a Irving y a Mariana, una disculpa, que hicieron la música. Además, la música quedó espectacular. O sea, si no ganamos un premio por el cortometraje, de verdad, Irving se tendría que llevar un premio a Mejor Música Original. De verdad que la música es espectacular. Entonces, muchas gracias a todo el crew. Muchas gracias por permitirme dirigir, por ser el líder de este proyecto. Pero sobre todo, muchas gracias por su entrega y su trabajo. A ti, a ti, Rogelio. Muchas gracias por invitarme, por confiar, por señalarme todas las cosas. O sea, creo que no he aprendido más, como lo dije, de guión más que en el 48, ¿no? O sea, creo que se aprende muchísimo ya en la experiencia. Gracias por el conocimiento académico y el conocimiento empírico que ustedes me brindaron en el momento. Y bueno, gracias, gracias, de verdad, gracias. Pues gracias a los dos. Y bueno, esperemos que ya podamos retomar, Rogelio, perdón, ya nuestras sesiones cada 15 días de Retroquia Fírmica aquí en ese espacio que ya se extraña. Ya se había hecho una buena y sana tradición, pero ya ves cómo es este bueno, digo, que agarra de pronto la jarra y no la suelta. Así es. ¿Saben quién? Se me olvidó, Juan. Se me olvidó Juan que estuvo haciendo el making of y también estuvo de asistente de producción. Entonces, este... Sí, sí, sí. No quería omitir a nadie, de verdad. Sí, aquí nos pone justamente, Karen, que no se olviden de Juan. Y bueno, pues una felicitación especial para Irving, que dicen que se rifó con la música. Le mandamos un fuerte abrazo a él, a Mariana también. Le mandamos un fuerte abrazo a ellos. Y bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros un ratito. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y los de Retroquia Fírmica, en su formato original, amenazan con volver. Esperemos que pronto, ya en unos 15 días, ya podamos tener el programa como lo teníamos habitualmente. Yo soy Salvador García El Murmurante. Les agradezco mucho que nos acompañen en esta tardecita. Pasen ustedes un excelente fin de semana. Nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bye, bye, bye.